Y la Unión Europea otorgó el premio Záharov a los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Se trata del mayor reconocimiento en derechos humanos concedido por este bloque continental. La decisión contó con el apoyo de la mayoría de los jefes de los grupos políticos que hacen vida en la Eurocámara en Estrasburgo, Francia. Nuestro periodista permanente en Europa, Andrés Gil, tiene toda la información. Andrés, adelante. Muy buenas tardes, un cordial saludo a todos ustedes. El premio Záharov otorgado por el Parlamento Europeo y cuyos ganadores fueron anunciados hoy incluye al pueblo venezolano, a todos los venezolanos, a quienes están en Venezuela y a quienes están en el exilio. Desde ahora todo el pueblo venezolano está reconocido por el premio Záharov que concede la Eurocámara el Parlamento Europeo, que es el más importante reconocimiento a nivel político que entrega Europa. ¿Y por qué se los digo? Porque quiero leerles rápidamente cuál es el enunciado del premio. ¿Cómo describe el premio Záharov a los ganadores? Dice de la siguiente manera, María Corina Machado como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela y el presidente electo Edmundo González Urrutia, en representación de todos los venezolanos dentro y fuera del país que luchan por el restablecimiento de la libertad y de la democracia. Por esos ocho millones de venezolanos que votaron por Edmundo González y por todos los venezolanos que están anhelando, deseando y luchando el restablecimiento de la democracia en su país. Premio Záharov 2024 a la libertad de conciencia, un premio para el cual María Corina Machado y Edmundo González habían sido postulados por parte del Partido Popular Europeo. Por su parte, Edmundo González también había sido postulado por el grupo de reformistas y conservadores allí dentro de la Eurocámara integrado por partidos de derecha. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Mézzola, la Maltesa Roberta Mézzola, fue la encargada de hacer la lectura, anunciar el nombre de los ganadores, anunciar a María Corina Machado, Edmundo González y a todos los venezolanos como ganadores de este premio Záharov 2024. Y lo hizo ese anuncio desde la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Tengo el privilegio de anunciar que el premio Záharov 2024 a la libertad de pensamiento ha sido concedido a María Corina Machado. Líder de las Fuerzas Democráticas en Venezuela. Y al presidente electo Edmundo González Urrutia en representación de todos los venezolanos dentro y fuera del país que luchan por restaurar la libertad y la democracia frente a la injusticia. Edmundo y María han seguido luchando por la transición libre, justa y pacífica del poder y han defendido sin miedo los valores que millones de venezolanos y este Parlamento tanto aprecian. Justicia, democracia y Estado de Derecho. Este Parlamento está con el pueblo de Venezuela y con María y Edmundo y su lucha por el futuro democrático de su país. Este premio es para ellos y confiamos en que Venezuela y la democracia acabarán prevaleciendo. Este premio significa un reconocimiento adicional para Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela y es un reconocimiento que él está recibiendo desde su exilio aquí en España. Recuerden ustedes que a inicio de septiembre Edmundo González llegó a España en condición de asilado por las presiones del régimen de Nicolás Maduro. La reacción de Edmundo González fue dada a conocer ante este premio, ante la entrega de este premio fue dada a conocer a través de un comunicado enviado por su equipo. En ese comunicado Edmundo González agradece al Parlamento Europeo, agradece a María Corina Machado por su liderazgo y dice además quiero expresar también el agradecimiento, orgullo y la admiración que siento por mis compatriotas venezolanos que con máximo civismo, coraje y determinación han enfrentado durante años y siguen enfrentando a un régimen que sistemáticamente viola los derechos humanos. Agrega Edmundo González en este comunicado, mis compatriotas fueron los protagonistas de la gran gesta democrática que tuvo lugar el pasado 28 de julio. Pero la lucha no ha concluido, el régimen persiste en bloquear el camino político, incurriendo en más y más violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. En tres meses ha elevado la cifra de presos políticos de 300 a 2 mil, entre los cuales se encuentran personas discapacitadas, mujeres y niños. Los demócratas dentro y fuera de Venezuela debemos trabajar unidos para hacer cumplir el mandato soberano del pueblo venezolano. Esa es nuestra obligación. La lucha por alcanzar el objetivo continúa y nuestro compromiso por alcanzarlo se mantiene hasta el final. El premio Zaharoff otorgado por el Parlamento Europeo y que se entrega de manera anual tiene su nombre inspirado en el reconocido físico nuclear soviético y activista de derechos humanos Andrei Zaharoff. Es en honor, en recuerdo de él, que se instituyó este premio por parte del Parlamento Europeo. El primer ganador fue Nelson Mandela y en años anteriores ya la oposición política, la oposición democrática venezolana había ganado este premio Zaharoff en el año 2017 con figuras como Lorenza Le, como Leopoldo López que recibieron en su momento ese premio. Ahora los encargados de recibirlo serán María Corina Machado y Edmundo González quien seguramente viajará hasta Bruselas para recibirlo el próximo día 18 de diciembre, fecha señalada para hacer la entrega del premio que fue anunciado hoy. El premio Zaharoff 2024 entonces para Venezuela, para la oposición venezolana, para María Corina Machado y para Edmundo González como sus líderes. Les mantendremos al tanto en próximas emisiones. Un abrazo, nos vemos.